Hoy en Draw My Life, mujeres que hicieron historia. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. En él se conmemora la lucha de las mujeres para alcanzar los derechos que les corresponden. Desde Draw My Life celebramos este día tan importante y necesario recordando algunas de las mujeres que cambiaron el mundo. Son todas las que están, pero desde luego no están todas las que son. Empecemos con las activistas que luchan por los derechos humanos a pesar de tener todo en su contra. Malala Yousafzai ha combatido por los derechos civiles de las mujeres en una región de Pakistán, donde las niñas tienen prohibido asistir a la escuela. Recibió un disparo en la cabeza debido a sus ideales. Y con tan solo 17 años fue premiada con el Nobel de la Paz. Nadia Murat también ganó en 2018 este premio, por su ayuda a mujeres y niños víctimas del genocidio y del tráfico de personas en los campos de refugiados. Ella, como tantas otras mujeres, fue secuestrada por miembros del Estado Islámico y sufrió todo tipo de abusos. Tras escapar, escribió un libro titulado Yo seré la última. Muchos años antes y en otro continente, Rosa Parks también luchó contra las injusticias al negarse a ceder su asiento a un hombre blanco. Esta acción fue seguida de muchas manifestaciones en contra de la segregación racial. Fue reconocida como la primera dama de los derechos civiles. Mujeres como Claudette Colvin e Irene Morgan fueron sus predecesoras. En el campo de la ciencia, las mujeres tampoco lo han tenido nada fácil. Buen ejemplo de ello es Marie Curie, la descubridora del polonio y el radio como elementos químicos. Arriesgó su salud con tal de no renunciar a su pasión, el fenómeno de la radiación. Fue la primera persona que ganó el Nobel en dos especialidades, física y química. Hedy Lamarr fue la creadora de un sistema de comunicaciones en el que se pasan todas las tecnologías actuales. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi. Se casó en contra de su voluntad viviendo una auténtica esclavitud, pero eso no le impidió seguir luchando por su sueño de ser actriz. Gertrude Ellion fue Nobel de Medicina en 1988, ya que sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil, desarrolló el tratamiento para gota y herpes y creó el primer medicamento capaz de destruir un virus. ¿Algo más? En la literatura también son muchas las mujeres que han luchado por destacar en un mundo de hombres, con muy buenos resultados. Virginia Woolf, Jane Austen, Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, denunciaban la educación que se les daba a las niñas limitándolas al matrimonio y a la familia y plantearon un orden social igualitario. En el ámbito artístico todos conocemos a Frida Kahlo y Coco Chanel, que rompieron los estereotipos que estaban marcados para las mujeres. ¿Te suena el nombre de Catherine Bigelow? Actualmente es la única mujer que ha ganado un Oscar a Mejor Dirección de las cinco que han estado nominadas en toda la historia. Por último tenemos a las mujeres que se adentraron en el mundo de la política para cambiar la sociedad, como Dolores Ibarruri y Clara Campoamor. Estas formaron parte del gobierno para luchar por la igualdad democrática entre hombres y mujeres, defendiendo el sufragio femenino. Hay que ver qué mujeres, aunque sabemos que nos han faltado muchísimas. Déjanos en los comentarios cuál es tu referente de mujer y suscríbete. Si te interesa este tema te dejamos este vídeo de feminismo para dummies. ¡Hasta el próximo vídeo!